Cristo mi roca firme Anclado estoy en Él Aunque todo esté perdido Feliz siempre estaré Pongo mi fe en Cristo Él nunca fallará Fue fiel por generaciones ¿Por qué me ha de fallar? Él no Él no Él no fallará Él no fallará Él no fallará Él no No, Él no Él no fallará Él no fallará Aún en tormenta Nada me moverá Anclado en Cristo Sé que me sostendrá En tormenta Nada me moverá Nada me moverá Sé que me sostendrá Nada me moverá Yo sé que me sostendrá Cristo es mi roca firme Cristo es mi roca firme Anclado estoy en Él Y aunque todo esté perdido Y aunque todo esté perdido Feliz siempre estaré Yo pongo mi fe en Cristo Él nunca fallará Señor Yo soy fiel por generaciones Porque me ha de fallar Porque me ha de fallar Él no Él no Él no Él no fallará Él no fallará